Y el correo argentino difundió cuál será el cronograma de pagos del ingreso familiar de emergencia. Vamos a ingresar inmediatamente a diario21.tv para compartir con todos ustedes esta información porque el correo oficial está asignado como boca de pago del ingreso familiar de emergencia. Para ello difundió el cronograma de pagos y la idea es evitar el conglomerado de los beneficiarios. Desde la entidad aclararon que únicamente se abonará el número que corresponda según la fecha que indica el cronograma. Así que a prestar atención. Una vez que terminen los números recién ahí se liberarán los pagos para aquellos beneficiarios que no pudieron cobrar el día que le correspondía. Y para ello vamos a compartir una placa informativa justamente que ya mismo tenemos en pantalla para todos aquellos números de documento terminados en cero. La fecha de cobro es el próximo miércoles 6 de mayo. DNI terminados en 1 cobrarán el jueves 7. DNI terminados en 2 cobrarán el viernes 8. DNI terminados en 3 percibirán sus haberes el día lunes 11. Más precisamente este ingreso familiar de emergencia. El martes 12 será el turno para los beneficiarios con DNI terminados en 4. El día miércoles 13 será el turno para los beneficiarios con DNI terminados en número 5. DNI terminados en número 6 jueves 14. Continúa el cronograma de pagos el viernes 15 de mayo para los DNI terminados en 7. Y la próxima semana, el lunes 18, percibirán aquellos DNI terminados en 8. Y el martes 19 para los DNI terminados en número 9. Bueno, es importante tener en cuenta, Dayana, que se está pidiendo del correo argentino, no como una súplica, pero sí con mucho compromiso ciudadano, para que se respete este cronograma. Exactamente. Para evitar lo que ha pasado justamente el mes pasado, lo que pasó con los abuelos, fueron todos juntos. Hay mucha gente que, claro, por la necesidad, fue, por supuesto, a cobrar. Se encontró que ese día no era, se encontró que era otro día, hubo mala información. Bueno, se pretende y lo estamos dando con tiempo, porque arranca el miércoles. El miércoles arranca. Usted lo dijo bien, y el día lunes, hoy ya se dio a conocer todo esto. De todas maneras, usted tiene todo esto en la página de diario21.tv, se va a repetir también en Radio Nordeste, lo van a repetir a la medianoche, anótelo, sáquele una fotito al televisor que tiene, entonces usted ahí ve cuándo va a ir a cobrar su ayuda. Porque realmente se quiere evitar a toda costa. Después vamos a hablar al final del programa de todo esto, porque la gente se está relajando. Pero bueno, después hablamos de todo esto. Pero a no relajarse, porque no es momento de relajarse. No es momento para nada, no es momento para confiarse. Así que a repetir el programa. Repetimos el cronograma. Para los DNI terminados en cero, la fecha de cobro del ingreso familiar de emergencia será el próximo miércoles 6 de mayo. Para DNI terminados en número 1, el día jueves 7. DNI terminados en número 2. Viernes 8 continúa la próxima semana, el lunes 11, con el pago para los DNI terminados en número 3. DNI terminados en número 4, martes 12. Miércoles 13 para DNI terminados en número 5. DNI terminados en número 6, día jueves 14 será el pago. DNI terminados en número 7, día viernes 15. El lunes 18 de la próxima semana se abonará a aquellos DNI beneficiarios que terminan en número 8. Y el día martes 19 para los beneficiarios con terminación de DNI número 9. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!